Ey, Lía Fernández, y esto dice Y yo queriendo todo de ti No sé qué es lo que pasa que no puedo concretar Te veo en las historias y te escribo un tema más No soy igual a todo, te lo puedo asegurar Cuando quiera que te vea yo te paso a buscar Y te vi, te vi, estabas tan linda ahí Yo pensando todo el día en cómo encontrarte a ti Y te vi, te vi, estabas tan linda ahí Yo pensando todo el día en cómo encontrarte a ti El día que me pegué yo te llevo al extranjero Mientras tanto al estudio Y me inspiro ahí adentro La mirada de tus ojos a mí me tiene impactado Y si quieres tu gozo adidas cuando quieras te lo saco Te vi, estabas tan linda ahí Tan lejos, tan cerca en el VIP Bailando y tomando con tus amigos Y yo queriendo todo de ti Borracho escribiendo con otra botella en mano Mientras miro toda tu foto y quiero tenerte al lado La lluvia que no para y yo solo sigo pensando Que me llegue ese DM y me diga nos veamos Che baby, dale, decime qué pasa Te hago una foto si te llevo para la cama Te pregunto a todos mis buzos que te queden en oversize Yo quiero que seas ese fondo de mi celular Y te vi, estabas tan linda ahí Tan lejos, tan cerca en el VIP Bailando y tomando con tus amigos Y yo queriendo todo de ti Te vi, estabas tan linda ahí Tan lejos, tan cerca en el VIP Bailando y tomando con tus amigos Y yo queriendo todo de ti Si te filmo en los amigos Y dale que nos vemos CC por Antarctica Films Argentina